Se que mañana vendrás Como un regalo, vendrás, eres lo que más yo quiero Vendrás, cuando contigo yo esté Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti Que donde estuvieras fueras feliz, muy feliz Y que tú volvieras para entregarte todo mi amor Y además sintieras lo que hay en mi corazón Se que mañana vendrás Sabes que mi amor te espera, vendrás Mi vida es triste Si tú no estás a mi lado ahora para ser feliz En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti Que donde estuvieras fueras feliz, muy feliz Y que tú volvieras para entregarte todo mi amor Y además sintieras lo que hay en mi corazón Como un regalo Vendrás, eres lo que más yo quiero Vendrás, cuando contigo yo esté Seré tan feliz Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré 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 Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré